Un beso grande a mis hermanas, Berta Soler y Laura Navarro, y también a la cisionera política de Estor Macea. Queridos amigos, es para mí un altísimo honor representar a las damas de blanco en esta ceremonia. Nunca he estado más orgullosa ni vibrada con tanto fervor patriótico. Queridos amigos, es para mí un gran honor representar a las damas de blanco en esta ceremonia. Nunca he sido más orgullosa ni más orgullosa para mi país. Hoy hace exactamente dos meses el corazón de Laura Collares, desbordado de amor por Cuba, dejó de la pire. Pero sin muerte, lejos de dividir a las damas de blanco, las fortaleció y multiplicó por toda la isla. Exactamente dos meses hace hoy, Laura Collares se acabó de despedir, despedida por la lucha de Cuba. Su desgracia no dividió a las damas de blanco, pero se dividió a las damas de blanco y se dividió a las damas de blanco en la isla. Si me pidieran que definiera su carácter, les diría, como el margo, blanco y duro. Si te pones a describir a su personaje, te diré que ella era como margo, muy fuerte y fuerte. Su esposo y el mío eran colegas de la misma agencia de prensa independiente, pero ni ella ni yo hacíamos madurado entonces el enfrentamiento a la dictadura. La primavera negra de Cuba nos hermanó y afianzó una amistad que se consolidó en las desgriegas, en los temores a las represalias. Her husband and mine were colleagues at the same independent youth agency, but at the time, she and I had not yet much heard. The confrontation against the dictatorship, the Black Spring in Cuba united us, and strengthened our friendship, which was consolidated in Cuba. Gracias por ver el video.